Somos las estrellas pañas, gente de todas las razas Comemos de un mismo plato y usamos la misma taza Nos llevamos como hermanos, sin rencor, con alegría Aquí no existe la envidia, todos nos damos la mano Por eso cuando cantamos, lo hacemos de corazón Y alegramos corazones, con nuestra salsa y sabor Somos los embajadores, de la paz y del amor Somos las estrellas pañas, que a toditos saludamos Venga un abrazo sincero, venga un abrazo de hermano Hola hermano, cómo estás, que te vaya bien hermano Hola hermano, cómo estás, que te vaya bien hermano Somos las estrellas pañas, que a toditos saludamos Hola hermano, cómo estás, que te vaya bien hermano Si va el Miranda y el Torlabón, también llevo feliciano Hola hermano, cómo estás, que te vaya bien hermano Que mira, 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 aquí no existe la envidia Nos llevamos como hermano Hola hermano, cómo estás, que te vaya bien hermano Hola hermano, cómo estás, yo te saludo mi hermano ¡Grancaldo Rey, vamos! Ricardo Rey, sabio del piano 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 Ricardo Rey, sabio del piano